Según la información de las autoridades, los policías transitaban por la calle Rivas del sector Saco 3 cuando dieron la voz de alto a un grupo de hombres. La mayoría huyeron del sitio, sin embargo, los uniformados indicaron que uno sacó a relucir un arma de fuego con la cual disparó a la comisión, originándose un enfrentamiento que dejó a Pulido Salazar Darviz Joel, de 30 años de edad, sin vida. Salazar tiene registro policial ante la subdelegación de Valle de la Pascua por el delito de robo genérico. Además, fue recolectada como evidencia una pistola 38 milímetros, la cual está solicitada por el delito de hurto genérico común. En el lugar de los hechos, también fue encontrada una billetera con identificación de Betancourt Campos, Wilfredo Eleazar, quien al parecer está involucrado en el homicidio del funcionario de Poliguarico, Dixon Pérez, y además es señalado de integrar la organización delictiva El Ignacio. En el estado de Mérida se mantienen detenidos dos médicos acusados de homicidio intencional. Los galenos realizaron una histerectomía y la paciente falleció hace cuatro años. Pese a que el caso se encontraba cerrado, recientemente fue retomado y los doctores se fueron detenidos durante este fin de semana. Solicitamos a la Fiscalía que se les brinde un procedimiento transparente, apegado a la ley y que se hagan todas las investigaciones que se deben hacer, respetándole su dignidad personal y respetándole su integridad. Entendemos el sufrimiento de los familiares de la señora Otilia Martínez, que falleció lamentablemente posterior a una intervención quirúrgica, pero ratificamos nuestra posición que en el acto médico no existe el dolor. La operación fue llevada a cabo en un centro privado de salud en la ciudad de El Vigía. Luego de la detención durante el fin de semana, el Gremio de la Salud ha mostrado su apoyo a los doctores. En el estado de Anzuategui, un tramo de la Troncal 16, que conecta a la zona norte con el sur del estado, colapsó a la altura de los distribuidores Miranda y Aragua. Las autoridades aseguraron que la estructura cedió luego del robo de unas tuberías de 60 pulgadas que servían de refuerzo de la vialidad. El es la conjunción de distintos factores. Gracias a Dios no hubieron daños humanos, pero existe un riesgo ya que las vías están sufriendo estos severos daños, catastróficos daños. Estas son vías que competen a los entes nacionales, a la vialidad nacional y deben ser atendidas. No solamente el tema de drenaje, el tema de limpieza de los laterales, señalización, demarcación, auxilio vial. Y lo peor del caso es que estamos viendo que no están siendo reparadas con la debida celeridad. O si son reparadas o no son reparadas de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y construcción. Cabe destacar que la mencionada carretera conecta con la Troncal 10 que conduce hasta Brasil. El movimiento vinotinto en el estado Lara denunció que el 91% de los asesinatos cometidos durante las protestas de 2017 están sin recibir respuestas por parte de las autoridades. Manuel Virgüez, director de la organización, exhortó a la Fiscalía General de la República a darle atención a los casos para que los familiares de las víctimas tengan justicia. El 91% de los casos se encuentran en situación de impunidad. Aún dado al hecho que prácticamente ninguno de los casos llegó siquiera a la fase de investigación, pues es necesario para que exista una verdadera reparación y se busque la verdad de lo que ocurrió en que se escuche a todas las víctimas de la represión de todos estos años. También hacemos un emplazamiento a que el estado venezolano permita una visita de alto nivel de la Corte Penal Internacional que constate las responsabilidades y establezca cuáles son los elementos de convicción que realmente determinen la responsabilidad de funcionarios de bajo, mediano y alto rango que participaron en todos estos hechos de represión durante la gestión de Nicolás Maduro. Los representantes de diversos gremios de la salud en el estado de Zulia alzaron su voz para exigir un plan de vacunación masiva, al igual que dotación de insumos para centros de salud. Más del 90% de nuestros laboratorios están cerrados, quizás un 10 o un 15% de esos laboratorios son los que le pueden brindar algún servicio a la población Zuliana. No puede ser que hasta estas alturas tengamos alrededor de quizás un 20% o un 10% de nuestra población vacunada. Nos llama mucho la atención de que vemos que cómo ha ido aumentando la cifra de muertos o de fallecidos de enfermeras y enfermeros en el estado. Eso nos preocupa muchísimo porque ya estuvimos un tiempo que era la diáspora de nuestras enfermeras y enfermeros que se iban en el país. Y es que ahora es que se mueren, fallecen por esta pandemia que nos tiene alarmados a todos los Zulianos. Todos sabemos que nuestros hospitales están colapsados, que no hay suficiente cama ni espacio para atenderlos y además estamos trabajando prácticamente un profesional de enfermería para 20, 25 o 40 pacientes en un servicio. Es inhumano lo que están haciendo nuestras enfermeras y enfermeros. En Nueva Esparta, el 69% de los trabajadores de la salud aún no han sido vacunados contra la COVID-19. Gremios piden al Ministerio Público y Defensoría del Pueblo investigar incumplimiento de la primera fase del plan. Vemos con mucha preocupación que una encuesta que se realizó desde el 14 al 21 nos arroja que sigue existiendo un gran número de profesionales que no han recibido ni siquiera la primera 12 de vacunas y que están atendiendo a la comunidad en cualquier ámbito. En ese grupo los que menos han recibido o no han recibido vacunas están en el área de ontología, en el área de nutrición, en el área de bioanálisis, que son personas que son esenciales. El presidente de la Cámara de Construcción del Estado Carabobo señaló que la falta de combustible mantiene paralizado al sector, que actualmente elabora entre 4 y 5% de su capacidad. Recordó que debido a los múltiples factores en los últimos 12 años, se han perdido cerca de 250.000 empleos. Las pocas obras que se están ejecutando en la región necesitan combustible para movilizar maquinaria y al personal. No solamente el sector agropecuario está afectado, también el sector de construcción. Recordemos que la maquinaria pesada que se usa para nuestras actividades son maquinaria que se mueven con diésel. Las pocas obras de infraestructura se han visto seriamente afectadas por el tema del diésel, el transporte público y hoy vemos aún más con preocupación el tema nuevamente recurrente de la falta de gasolina. Vemos largas colas. El sector de construcción está elaborando actualmente entre un 5 y un 4% de capacidad. Esto nos ha venido mejorando. Recordemos que ya veníamos con una caída importantísima. 72 años debieron esperar los habitantes de Isnotú en el estado Trujillo para celebrar la beatificación de uno de sus más destacados coterráneos, el doctor José Gregorio Hernández. En una ceremonia solemne se realizó la entromización de la reliquia del beato José Gregorio Hernández. Se trata de una partícula del cuerpo en vida del venezolano, ahora venerado en los altares de la Iglesia Católica. La llegada de la reliquia del médico de los pobres a Isnotú estuvo presidida por Monseñor Baltasar Porras. Creo que tenemos en nuestras manos una obligación que trasciende nuestra frontera, porque en estos momentos son tantas las manifestaciones desde fuera y las solicitudes de reliquias que lo puedo decir con cierto orgullo que no había visto en una beatificación que se diera en lo que creo que estamos viendo. Todos los episcopados desde el Canadá hasta la Argentina y el Caribe han pedido una reliquia auténtica de José Gregorio y varias partes del mundo. Es el reencuentro de su hijo más ilustre, más conocido, más querido a su tierra, pero también significa el encuentro de su tierra inotruense, de la tierra trujillana y venezolana con José Gregorio, con sus virtudes, con su sabiduría, con su bondad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!